El joven Lenny Castro hace este viernes un llamado a las autoridades municipales para que arreglen las calles del sector Los Rieles, que fueron destruidas cuando se instaló el sistema cloacal en esa zona. La situación de la calle es que nosotros tenemos promedio como de tres años y medio que nos metieron en el sistema de cloacas y todavía no nos han podido arreglar la calle. Por lo menos, si el síndico quiere que nos manden a que sea tres metros de arena y quince o veinte fundes de cemento, que nosotros estamos dispuestos a taparlos nosotros mismos, voluntariamente, sin ningún problema. Pero nosotros lo que no necesitamos es los hoyos, ¿tú me entiendes? Necesitamos por lo menos cubrir esos hoyos, que por lo menos si él quiere que nos mande ese cemento y la arena, que nosotros hacemos el trabajo voluntariamente, porque somos de aquí del sector, ¿tú ves? Y en ETN, su noticiero regional, Robinson Polanco.